Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy traigo pues un haul, un poquito más o menos a mitad de mes y como son varias cositas de una sola marca entonces pues mejor hago un vídeo en específico y bueno pues les cuento que el fin de semana pasado pues fui así de compritas por el centro e iba con una amiga y pues como ella tiene una tiendita me pidió ayuda pues para surtirse de un poco de maquillaje porque quiere meter como de ese tipo de cosas en las cosas que maneja en su tiendita y bueno pues resultó que pasamos junto a una sucursal de Sanille, específicamente la que está sobre República de Colombia casi esquina con lo que es Calle del Carmen, por aquí les voy a estar dejando la dirección en específico porque no me la sé muy bien entramos ahí y los precios están súper buenos, sobre todo a ella le gustó muchísimo porque pues ahorita que va a empezar a meter este tipo de cosas le vino súper bien la tienda ya que manejan por mayoreo y pues te llevas así como por serie las cositas solamente los productos que ya son como más grandes si te los pueden vender individual como por ejemplo es el caso de las paletas yo de Sanille únicamente había probado lo que es la paleta de unicornios que de hecho por ahí se ve ahí atrasito que está muy bonita, esa recuerdo que me costó creo 85 pesos y también había estado probando lo que son las sombras líquidas y únicamente esos dos productos así que bueno pues ya tengo ahorita unos cuantos más para poder probar pero bueno ella estuvo comprando y como a mí me gustaron varias cositas pues le pedí así como que de favor que bueno que las comprara y luego ya pues yo le pagaba como la diferencia y luego después del centro pues venimos aquí a mi casa y pues aquí mi mamá estuvo viendo como que algunas de las cositas que ella traía y también mi hermana entonces agarraron también de ahí y es por eso que se acumuló pues esta bolsita que sí trae varios productos la verdad hubiera querido así como que grabarles todo lo que ella compró para que checaran así como que las cosas que hay y los precios pero bueno la verdad es que se me hacía imposible como que grabara el momento en el que ella estaba aquí empiezo a enseñarles en primera pues esta base es la Ideal Face y dice que es Long Lasting Matte Foundation por aquí ella me estuvo pasando algunos precios de lo que pues agarramos por ejemplo de esta era la serie de cuatro piezas y cada pieza pues te salía en 15 pesos pero como les digo lo venden únicamente comprando por serie yo me quedé con esta así que me salió pues en 15 pesos agarré también estos dos labiales en unos colores así vino y el otro es como híjole como un tipo rosa y de estos te venden la serie de 12 labiales y cada uno tiene un precio de 10.85 también tomé estas sombras líquidas que son de las que yo les digo que ya había probado pero pues agarré estos dos colores más y de estos venden la serie de 8 piezas y cada una tiene un precio de 17 pesos tomé también este rimel que de este te venden la serie de 3 piezas y cada uno tiene un precio de 16 pesos me gustó porque nos decían que esta máscara tiene un cepillo así como de silicón y a mí es como de los que más más me gustan entonces por eso lo agarré también tomé esta paleta así que son como de iluminadores y pues son como bronzers ay tienen un olor súper rico esta sí me la vendieron así como individual y tuvo un precio de 41 pesos también tomé esto que se me hizo se me hizo hermoso es una paleta como pueden ver me gustó muchísimo el empaque en el que viene y por dentro viene así como muy muy protegida viene así con su este plástico burbuja y pues la paleta es así está bastante grande la verdad es que me gustó muchísimo esta paleta porque como saben a mí me gustan muchísimo muchísimo los looks así en tonos neutros entonces pues obviamente me traje una paleta así viene con su acetato protector y pues de esta manera está la paleta se me hizo demasiado hermosa siento que es una paleta así como muy básica con esta puedes crear muchísimos looks para todo tipo de ocasión y no sé la verdad es que la amé sobre todo por el precio esta también me la vendieron así individual y tuvo un precio de 90 pesos vean y o sea que paleta tan grande y bueno pues sacó también las brochas que estuvo comprando y yo elegí elegí estas cuatro así se ven afuera de su empaque y pues son de fibras sintéticas pero están muy suavecitas de estas tienes que comprar tres piezas de cada una y por ejemplo esta tuvo un precio de 12 pesos esta grandota de 28 pesos y de estas no me pasó el precio pero yo supongo que andan en lo mismo como en 30 pesos mi hermana estuvo agarrando estas tres y solo sé que esta le costó 12 pesos y bueno también tomo estos dos productos que pues ella los quiere para ahora lo de su disfraz de sirena esta es una sombra líquida para ojos esta la vendían en una serie de 12 piezas que son de diferentes colores y está en 17 pesos cada una el labial es de una serie de 6 piezas que tienen un precio de 22 pesos cada una igualmente vienen diferentes colores y bueno mi mamá estuvo tomando lo siguiente esta paletita que está súper padre porque esta trae lo que es una sombra para la ceja y este que es como una especie de iluminador viene aquí con sus aplicadores y su brochita para la ceja esta es de una serie de tres paletas son igualmente diferentes y cuestan 24 pesos cada una esta paleta que viene con dos iluminadores y pues es una serie de dos piezas que tiene un precio de 18 pesos cada una también esta paletita de rubores es una serie de tres piezas y tiene un precio de 22 pesos y por último este que es un barniz es un barniz que viene en una serie de 6 piezas y tiene un precio de 16 pesos cada una y pues ya esas fueron todas nuestras compras ya quiero empezar a probar los productos a ver qué tal están no sé si quieran que les haga pues un video de probando productos de Sanille para ir viendo qué tal salen pero bueno espero que les haya gustado mucho el video que les haya servido recuerden que tengo redes sociales Instagram y Facebook por si me quieren seguir y pues nos estamos viendo para el próximo video Bye Bye